Me parece que lo que hoy vimos, que pasó este fin de semana, pinta de cuerpo entero a un gobierno que no pretende cumplir con la ley. Me parece que hoy vivimos cosas inéditas y que debemos de señalar con toda la contundencia. Hay una gran cantidad de violaciones a la ley, pero esta, digamos que en la persona del secretario de Gobernación, rebasa cualquier límite, simplemente desprecia, lastima a instituciones que por mandato de ley en el 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la República, él tendría que defender y tendría que conservar la relación. Y lejos de eso, va y simplemente los etiqueta, los desprecia con sus palabras.